Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más. En esta ocasión vamos a entrevistar a una banda que la verdad está haciéndola y rompiéndola en grande. Ellos se hacen llamar Vena del Rey. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos llaneando. Estamos en septiembre, es un mes muy importante para todos los mexicanos y ustedes evidentemente lo celebran con mucha música. Acaban de lanzar un nuevo sencillo, que la verdad es que cuando yo oí el tema musical, pensé, dije, es inevitablemente siempre comparar con una de las versiones más populares que es, obviamente, la del señor Luis Miguel. ¿Cómo se sintieron al respecto? Muy padre, la verdad que estuvo muy chilo porque Luis Miguel es un artista con el que crecimos, ¿no? Mi mamá es súper, súper mega fan de Luis Miguel, entonces esa canción desde chiquito no la sabemos, ¿no? Entonces, al momento de querer grabar el disco de covers, pensamos que era, o sea, tenía que estar una canción de Luis Miguel. Entonces, decidimos por esta y parece que a la gente le está gustando mucho. La verdad es que este disco de covers, en estas versiones que están presentando los videos musicales en su cuenta de YouTube, son muy orgánicas y la verdad es que a la gente le está encantando. ¿Cómo es que decidieron hacer este concepto? Pues, queríamos darle, darle por lo que nos gusta a nosotros, por el rancho en donde crecimos y darle como ese ambiente que se sintiera como muy bohemio, muy íntimo. Y, de hecho, ese árbol, ese árbol que está en el video, ahí es donde nosotros la pasamos cuando estamos en el rancho, nos damos carnes asadas y como que, no sé, nos sentíamos muy a gusto ahí en ese lugar. En casa, hicimos, y parece que sí se transmitió, por lo que me dices, sí logramos transmitir ese sentimiento como de que estábamos en nuestra casa, pues, totalmente. Oigan, y para nosotros también, en este programa nos gusta saber un poco de las influencias, cómo hicieron la conexión con la música. En la información que me mandaban, dicen que desde bebés, desde niños, ustedes les inculcaron la música. ¿Nos pueden platicar cuáles son sus orígenes y cómo conectaron con la música? ¿Y quién nos influyó, pues, por ese gusto? Fíjate que está muy interesante porque le digo a la gente, le decimos mucho a la gente que no teníamos de otra, ¿no? O sea, digo, obviamente teníamos otras opciones, pero han visto, por ejemplo, mi papá, está desde bebés, salías a la sala y en vez de que hubiera adornos en el sillón, había una guitarra, había una batería armada. O sea, mi papá siempre la música. Mi abuelo paterno también siempre la música, es concertista de guitarra clásica. De lado materno está, pues, el hermano de mi mamá, de Joss Favela. Y luego mi abuelo, que es papá de Joss y papá de mi mamá, toca la acordeón, toca la guitarra. Entonces, ¿dónde estábamos? O sea, en nuestras fiestas. ¿Escola de música? Sí. Ah, por ejemplo, mi papá tuvo una escuela de música donde yo como a los, o sea, como a los 11, 12 años, yo ya estaba de maestro en la escuela. O sea, porque desde chiquitos estábamos dándole la guitarra, dándole la música. Entonces, fue algo que simplemente nos gustó mucho porque es algo en lo que crecimos, pues. Nuestro ambiente estaba totalmente, totalmente envuelto en música. ¿Me pueden contar cuántos instrumentos sabe tocar cada quien? Pues bien, bien. Sí, es de cuenta que tocamos bien las guitarras, ¿no? Mi hermano empezó a tocar el bajo también, el requinto, que es una extensión de la guitarra. Pero, por ejemplo, de Morrito tocamos la batería también. Sí, la batería. Yo tomé también clases de piano. Pero, por decir así, siempre hay un instrumento dominante y aquí son las guitarras. ¿Cómo hicieron para prepararse vocalmente? ¿También en la misma escuelita aprendían canto? Sí, también. También porque mi abuelo nos daba mucha vocalización, nos daban, ahí también había clases de canto. Había de guitarra, bajo, batería, acordeón y vocalización. Entonces, pero igual, por ejemplo, yo me acuerdo clarito que de las primeras canciones que me aprendí fue la de, ¿cómo se llama? La Feria de las Flores. La Feria de las Flores. Entonces, siempre desde los 7, 8 años la cantaba. Pues sí era de que había un concurso en la escuela de canto, lo que sea. Mi papá era el primero en levantar la mano y, hey, vas a cantar ahí y así y así. Entonces, de chiquito nos fuimos formando mucho. Pero no una forma, no fue una, nunca fuimos así como a clases así como de canto. De canto, no. Siempre fue natural. Un rollo natural. No traemos la técnica, yo creo, real vocal. Pues simplemente es lo que sentimos. Es muy enriquecedor. Hemos visto, obviamente, que ahorita están haciendo covers, pero en los primeros temas que interpretaron, ¿qué tanto se involucran a veces en la composición? Totalmente. Son pensiones de nosotros. Ya sabemos que, pues, en la familia, pues, está uno de los compositores que ahorita la está rompiendo en grande, que es Joss Favela. ¿Tuvieron influencia de él? O es de familia, reciben consejos. Porque parece muy buena onda Joss, pero, por ejemplo, ahora que lo hemos visto en los reality shows, es muy puntual, es muy observador. Yo creo que si lo llegan a meter un día como juez de la academia, puede ser como uno de los jueces muy críticos. De los duros. No, de los duros, ¿no? Y yo sé que a veces todos los comentarios él los hace para crecer. Y supongo que ustedes, como son familia, pues, también les decía a lo mejor comentarios que a lo mejor podrían ser como difíciles, pero con la finalidad de que crezcan, ¿no? De siempre mejorar, sí. No, en cuanto a las canciones, siempre está su consejo. O sea, siempre ha estado su consejo desde Mordons, así como conectar, como todo, todo, todo. Desde mi primera canción, yo creo, se las mando a él por WhatsApp y él las escucha. Y es como un rollo de entendimiento entre los tres, que nos mandamos canciones entre los tres. Nos mandamos, hey, compuse hoy esta, y ¿qué les parece? ¿Qué se les hace? Por ejemplo, hace, qué le diré, hace unos cinco o seis años, nosotros éramos totalmente los que le mandábamos canciones a él para que nos dijera qué onda, ¿no? Y nos enseñaba, hey, están malas las frases, tienen que rimar así. Aquí creo que el coro podría estar más, que tuviéramos algo más bueno, que le gustara más a la gente, o los temas y así. Pero, por ejemplo, últimamente a veces que nos agarra y nos sienta, hey, güey, ¿cómo se les hace esta rola? Y se les hace que está muy como, muy para mi edad, o ¿qué le hago para que suene más juvenil? O sea, ahí nos ayudamos mutuamente, pero claro, totalmente fue nuestro maestro en la composición. O sea, totalmente, en todos los sentidos, nos sigue ayudando muchísimo. Nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Perfecto. Oigan, como estamos en el mes Patreon, nos gustaría saber cómo festejan ustedes estos meses en particular. Un puzolazo. Un puzolazo. Y Bohemia, en el rancho, nos juntamos mucho los domingos familiares. Casi siempre, y cuando, por ejemplo, aquí se usa mucho donde vivimos, es en Guamuchil. Y vamos a, aquí cerca, un pueblo que se llama Mocoritos, un pueblo mágico. Y casi siempre, el 15, vamos a la plaza y todo eso, y ahí se echa el grito del 16 y se pone buena la fiesta. Ahora que se están volviendo muy populares, ¿no tienen trabajo para estas fechas? Ahorita todavía no. Todavía no. Es más, es lo que estamos haciendo ahorita, pues es lanzar temas y ir conectando con la gente, meterle ganas a redes sociales. Y toda la calacha de iniciar, pues, de un proyecto nuevo. Sé que ya se están popularizando en México, pero en el sur de Estados Unidos, sobre todo en la comunidad latina, la están armando en grande. ¿Qué opinan al respecto? Yo sé que ahorita el internet, pues, no tiene barreras. Está muy chilo, de verdad, que una herramienta como TikTok y todo eso se ha vuelto muy... Por ejemplo, hace poco hicimos un TikTok donde salía... Bueno, también nos subimos a Reels en Instagram, donde hicimos algo que nunca pensamos. Lo que menos piensas, de repente, pum, se agarró casi 4 millones de vistas. O sea, pasa mucho, fíjate, 8 millones ya tiene. Entonces, se me hace muy chilo las redes sociales como herramienta para nosotros y para todos, ¿no? En cualquier aspecto de trabajo, porque llegas a lugares que ni te imaginas, ¿no? Por ejemplo, de repente nos hablan, nos hablan muchachitas de Colombia, de El Salvador, de Costa Rica. Dices, tu vaca, ¿cómo llegué allá, no? Pero pues las redes sociales rompen barreras. Y la verdad, estamos muy felices por eso. Yo sé que a veces hablar de temas personales es complicado, pero normalmente nosotros vemos la vida de los artistas en sus éxitos, ¿no? De manera personal, a veces, y mi pregunta va por ese sentido. Para componer, a veces se tienen que romper el corazón. ¿No? Para hacer unas buenas canciones. En su caso, ¿ha pasado? Sí, ¿cómo es que? Sí. Nos han tratado muy mal. Sí, pues es que hay canciones. Bueno, en mi caso, no sé. No sé en los demás. Voy a bailar por mí. Pero en mi caso, hay canciones que no son, a lo mejor, de un sentimiento mío. Pueden ser de un sentimiento de un amigo, de un sentimiento que yo veo. O no sé, puedo agarrar inspiración de otra cosa, pero lo transformo en, como en, como direccionar esa inspiración como en que sea una canción de amor. No sé, hay diferentes inspiraciones, pero sí, sí, digamos, sí hay canciones que son desde los cientos. La verdad, sí, siéntate bien, bien sincero. Las mejores canciones que salen, las mejores, es cuando es una vivencia personal. Quieras o no, digo, donde estaría muy claro, por así decirlo, es en la letra, ¿no? Que en la letra, pues, o sea, te está pasando a ti y es muy fácil plasmarlo. Pero las melodías, algo pasa también. Lo creas con más sentimiento, algo pasa. Y casi siempre las vivencias personales, las canciones de vivencias personales les gustan más a la gente. Y también lo disfruto más uno porque en serio la estás sintiendo cantar. O sea, la chamba del compositor también es buscar muchas veces inspiración, como dice él, que a veces te cuentan una historia a alguien, o ves, o no sé, tu mejor amigo está de novio y está pasando tal cosa y le escribes algo a eso. Pasa también porque a veces se acaba la inspiración, se acaba la inspiración, pero es mil veces mejor cuando es algo propio. Sale una mejor canción, siempre. Pueden mencionar cada quien, yo sé que cada canción es como un hijo, pero pueden mencionar cada quien cuál es su hijo predilecto, su canción favorita, y cuál es la que alcanza, porque sabemos que, como bien dices, las que te duelen más son las que conectan más con el público. Pero a veces, cuando las interpretas en el escenario, se puede salir alguna lágrima o te hace recordar del dolor hasta que llegas a superarlo, ¿no? Bueno, ya les hice dos preguntas. Pues tú sí quieres. Pues te voy a decir de este disco porque a lo mejor hay otros por ahí ahí que me gustan o les tengo un cariño, pero están ahí guardadas, o sea, no se han grabado ni nada. Entonces, de este disco, pues yo creo que para ser feliz contigo, esa es la canción que a mí me, está muy bonita, muy enamorada. Sí, esa está, estaba muy enamorada. No es de dolor, es positivo, de amor, pero sí, yo creo que esa. A mí pude, yo, bueno, me gusta mucho, pudimos ser, siento que fue una de las canciones que a mí me gustó mucho, que creo que fue un parteaguas, cuando recién empezamos a grabar nuestro disco, creo que fue un parteaguas de estilo, o sea, de saber qué íbamos a hacer en nuestro disco, porque decíamos, bueno, queremos gustar a la gente, y es muy fácil también querer copiarle a los estilos, por ejemplo, decir, hagamos de hacer algo, grabar algo parecido a Julio, o parecido a Firme, o parecido a Cristian. Pero cuando, cuando, lo más importante es como que encontrar tu estilo y hacer que a la gente le guste eso, ¿no? Entonces, cuando llega, pudimos ser, y la muestro en el estudio, fue algo como que fue un parteaguas totalmente, ahí fue donde entró el regional con un toque de pop. Es una balada muy popera, la bajamos un poquito regional, pero, por ejemplo, esa canción sí, es una de las que a mí me llena, pues, además, está muy dolida la canción, pero me gusta mucho, pues, siento mucho cuando la canta. Sería muy, muy atrevido de mi parte pedirte que cantes un pedacito. ¿Cómo me dueles? ¿Cómo me faltas? Por más que lo intento, no se muere la esperanza. ¿Y por qué vuelvas? Me muero de ganas. Me lastima saber que lo hubiera, no existe, y que pude hacer mucho más de lo que hice, lo sé. No te supe querer. De repente el adiós se volvió más probable y no quise creer que ya era muy tarde, ya ves, a mí me toca perder. Lo que más duele es lo que pudimos ser. Pudimos ser de esas historias que se cuentan sin palabras. Pudimos ser de esos amores que se entienden con miradas. Pudimos ser invencibles y entregarnos el alma. Pudimos ser, pero todo nuestro orgullo pudo más que nuestras ganas. Ahí quedó. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante, porque te pregunté, porque yo sé que muchas veces hay gente que dice, oye, es que en las mañanas todavía tengo que calentar garganta y todo eso, pero... Sí, cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Siente frío, ¿por qué tiene? No le echamos. No, 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 pero el pelómetro, como dicen por ahí, estuvo cañón. ¿Han pensado hacer colaboraciones? La verdad, tenemos muchas en mente. Hay muchas posibles colaboraciones que no quisiera decirlas. O sea, te puedo decir algunas, pero no muchas por el tema de que no es seguro y no quiero comprometer nada. Pero también, por ejemplo, hay muchas que quisiéramos hacer en algún futuro. Que sabemos que todo se rige un poquito por número. Se rige un poquito por número, si ahorita está difícil, como vamos empezando y eso. Pero de querer hacer, estamos abiertos a todas las posibilidades. O sea, nos gusta mucho porque te abres aún a poder grabar cosas que no estás acostumbrado tú. Por ejemplo, nosotros somos casi siempre guitarras. Y póngale, ojalá, que grabáramos con Cristiano Dalón un dato. De este, ya podemos cantar con María de Chicas. Te abre todo ese, te abre otras puertas musicales que está muy chido experimentar. Nos gustaría mucho. Oigan, pero a veces cuando ya uno, no sé ahorita cómo está su situación, si ya tienen disquera o no. Cuando uno ya entra en el mundo de las disqueras, a veces hacer las colaboraciones es muy complicado porque no hay acuerdos, a menos que estés dentro de la misma disquera, ¿no? Y yo creo que ahorita podrían hacer con algunos artistas, este, que a lo mejor no estén todavía en primer nivel, pero que, bueno. Es, se me ha gustado porque no hay un favor, que vamos para arriba. Sí, hay muchos. Hay muchos artistas emergentes ahorita. Desde, ya firmamos ahorita con Disquera y con WK Records, México. Y sí tenemos muchas ganas de hacer colaboraciones, pero sí, muchas veces se complica. O sea, sí se complica un poquito. Y entre nosotros usamos el dicho de que, eh, wey, no hay pedo, o sea, hay que grabar. Hay que grabarlo, hay que tener listo el audio, y ya luego que se eche un pedito de ellos, ojalá que salga, pues, no podemos rezar que dices que sí quieran sacarla. Pero así es siempre, como que grabar primero, es lo que utilizamos más. Es más fácil, pues, así ya puedes enamorar la disquera y decir, ah, está buena la canción, y que en serio tengan ganas de sacarla. ¿Cuál es el reto más difícil que han enfrentado ahora que están haciendo su carrera a nivel profesional? Para mí, para mí, yo siento que son las redes sociales. Pero ahí vamos, eh. O sea, ahí va la cosa. Ahí vamos. O sea, ya estamos pilas en ese rollo, y estamos pesqueando bien seguido, y todo eso, y ya se nos pique todos. Pero para mí era algo nuevo, por ejemplo, lo de las redes, o sea, lo de las redes sociales era como... Es que muchas veces se dice fácil, no, o sea, y no es que esté difícil, pero a veces, o no trisgan, no siempre trisgeta cuando te graban, o no siempre, por ejemplo, a veces las ideas no fluyen. Es como, le digo a las veces, es casi como componer, tienes que agarrarte, tienes que agarrarte, ponerte creativo. Más en el tema de TikToks, por ejemplo. Tienes que ponerte bien creativo para hacer algo que le gusta a la gente, nuevo, y no copiar lo que todos están haciendo, pues. Si no, tiene, cuando es original, tiene más posibilidades de que se haga viral. ¿Sigue viviendo en el rancho? No, estamos viviendo en Guamuchis. También es casi un rancho, pero... También es rancho. Es un pueblo chico. Es un municipio, pues, pues, está en una ciudad pequeña. Tiene como 80 mil habitantes de chiquito. No, yo, es que como dijeron al principio, que en el rancho, no sé qué, se juntaban. Y pensé, ah, pues, pueden hacer, porque a la gente le gustan los animalitos, ¿no? Y ustedes, si son de rancho y tienen ese contacto con ellos, podrían hacer como cosas distintas. Bueno, es un tip que les... No, está súper cerca de aquí, 15 minutos. Sí, está 10, 15 minutos. Vamos bien seguido. Vamos dos, tres veces a la semana. Está muy cerca. Pero nosotros vamos a hacer mucho. Los veo bastante bien en forma. ¿Qué hacen para mantenerse así? Estamos llegando al gym. Sí, ya lo agarramos como rutina también. Es que todo lo de rotea... A mí me gusta mucho la rutina porque siento que, por ejemplo, te levantas y ya estás activo, pues, ni modo que te vuelvas a dormir. O sea, ya fuiste al gimnasio a las 6 de la mañana. Pues, ya, darle todo el día, pues, la alma chica. Me gusta eso porque si no, de otra manera, despierto hasta las 10, 11. Y, de hecho, siempre hemos sido muy deportivos, la verdad. A él le gusta mucho jugar tenis. O sea, siempre le hemos dado el deporte. Desde morritos también. Era otra cosa que mi papá también nos impuso machín, pues. Aparte de la música, a todo. O sea, jugábamos béisbol, estamos en selección de natación, jugábamos fútbol, jugábamos básquet, jugábamos... De todo. O sea, de todo hicimos. Bollywood. ¿En fútbol le van a algún equipo en particular? Sabe que yo no soy mucho de verlo. Me gustan mucho los deportes, pero no soy fan de verlo. Yo tampoco soy fan de verlo. Ni es como que sigo en una liga, en un equipo. No tengo ninguna jersey. Nomás veo las finales y le veo al equipo que gane. No soy apasionado. Oigan, pues les agradezco mucho su tiempo. Gracias por compartir un poco más de ustedes. Me gustaría que cerraran invitando de nuevo a la gente a disfrutar, bueno, el último video y en general todo este álbum que prepararon con mucho gusto para el público, ¿no? Bueno, pues queremos invitar a toda la gente que escuche nuestra música. Somos Vena de Rey. No soy bien de nosotros. Acabamos de sacar Pulpablo, ¿no? De Luis Miguel. Seguramente ya la conocen. Así que ojalá que les guste mucho nuestro estilo. Vienen muchas cosas nuevas. Vienen unos vaticos ahí muy interesantes para que estén al pendiente. Oigan, se me olvidó algo muy importante. ¿Por qué Vena de Rey? La verdad fue un tema que nos rompimos la cabeza buscando un hombre. Y pasó de la forma más rara que, no sé, nunca nos imaginamos. Fuimos al estudio. Iba un amigo con nosotros que le encanta la música. No se dedica a eso. Se dedica a los restaurantes. Pero le encanta la música. Incluso en su tiempo creo que estuvo apoyando a algunos grupos y así locales. Entonces, se dio cuenta que estábamos en la plática. Él andaba ahí y se dio cuenta que andábamos batallando por un hombre. Y dijo, estaba esperando este momento, hijo, toda mi vida. Y sacó una libreta que traía en una mochila, no sé dónde. Una lista como de 200 nombres, una cosa así. Sí, pero en serio se nos agarró. Es en serio, eran unos 200 nombres. Entonces, nos empezó a leer. Teníamos como una semana batallando por la música. Y nos empezó a leer, ta, 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 ta. Y fuimos haciendo limpia de los que nos gustaban y los que no. Y quedó ese nombre. Nos gustó porque se acoplan con lo que sentimos que somos nosotros. Como un rollo como de herencia. Como de que traemos la música en la sangre. Como de, no sé, como desde que estamos pensando el nombre, estamos buscando que fuera eso. O sea, que fuera el rollo de que dijera que desde antes de nosotros ya hay música en la familia. Descendencia, herencia. Pero también, bueno, no somos los únicos, ¿no? Ya había otros nombres así. Entonces, llegó Vena de Rey y nos llenó el rollo, ¿no? Y ya se fue. Perfecto, pues padrísima la historia. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Y les deseamos mucho éxito. Seguro les va a ir increíble. Y pues Dios tiene el plan perfecto para ustedes. Seguramente poco a poco estarán en los procesos y aprendiendo muchas cosas. Bendiciones y hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias, güey. Muchas gracias por su tiempo. George, George, punto com.